El zoológico Miguel Álvarez del Toro informó que el quetzal que falleció fue hallado con una lesión, pero negó que haya sido por el ingreso de un animal, como fue denunciado por trabajadores del recinto. El ave sí estaba lastimada, estaba lesionada. Sin embargo, al momento de la inspección física, todas las lesiones que tenía eran por impacto. No había mordidas, no había rasguños generados por garras, eran raspones y eran hematomas, eran traumatismos. Esto nos indica de alguna manera que el ave intentó volar en la noche, en la noche novela, y estuvo chocando contra las paredes del recinto. ¿Qué fue lo que le asustó? Es imposible de saber, porque era un horario en donde no hay personal ahí. El quetzal muerto no estaba en exhibición, estaba en una zona de curaduría. Ahí, aunque no hubo precisión de qué fue lo que pasó, porque no hay evidencias, se teme que pudo haber sido el estrés. Se realizó la necropsia, no se encontraron solamente las heridas en piel, como les mencionaba, en la patita izquierda había hematomas, y al revisar los órganos no encontramos hemorragias, no encontramos fracturas en ningún otro hueso, solamente hubo ligeros cambios en los riñones. ¿Y a qué concluyo con esto? Yo no puedo dar una causa de muerte definitiva. La necropsia es una parte del diagnóstico. Yo no sería lo suficientemente profesional si yo les dijera murió por esto, solo que hubiera sido totalmente evidente. A lo mejor hubiéramos encontrado otro tipo de lesiones. Entonces, eso fue lo que encontramos en la necropsia. La posible causa de muerte fue el estrés que tuvo ese ejemplar, con una liberación de sustancias que provocan cambios internos, de los que el ejemplar no se pudo recuperar. Yoemicelli agregó que la zona del zoológico que sí está dañada es la del aviario. Tal es el caso del aviario, que en este momento sí tenemos una situación en donde requiere mantenimiento porque la malla en esa estructura sí está deteriorada y por eso es que no se tienen la totalidad de las aves ahí. Indicó que en el ZOMAD se prioriza el bienestar animal y la reproducción por encima de la exhibición. Por ello, a veces hay jaulas vacías porque están bajo resguardo. Y lamento, los decesos recientes, como la muerte de una hembra de Quetzal, a consecuencia de golpes. Tuvimos desgraciadamente un incidente con una hembra de Quetzal que estaba integrándose en el recinto de exhibición allá arriba y todo era bien, había cortejo, había muchas vocalizaciones y en una tarde el macho agredió a la hembra. O de Paquita, la tapir que se hizo famosa porque fue enviada a otro zoológico de México para reproducirse. Paquita era una excelente madre, pero era la tapir más grande que teníamos. Empezó con una cuestión renal que desgraciadamente también la llevó a fallecer. Actualmente en el ZOMAD hay seis quetzalis, cuatro hembras y dos machos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.